Juanito y toda la banda del barrio bravo de Tepito que ya están presentes Viscos Juanito y los de Tepito, un saludo para mi compadre El famoso May y todos los simoneros de la Colonia Centro Haciendo ya presencia en esta noche musical Así que, vámonos con ritmo y sabor a cumbia Oye 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 los acordeones Oye, oye Oye con locos y el chilacas Para Carlos y mis amados Del Moral y todos los de la Tránsito Esta noche para mi compadre el famoso Mario Me gusta bailar la cumbia, cumbia alegre y tropical Oye Me dijo Ligia Salcedo, reina de este carnaval Que bonita cumbia tropical Todo el mundo del santo Es tan bello el carnaval Para conseguir amor Ha llegado el Mari Saludos para mi amiga Mari Jiménez hoy Aparte de su esposo el Boris El Boris Cumbia Oye Oye que rico Ajá Alejandro y Luis de Club Ritmo Salcero Y todos los de Meca Meca La máquina Me voy al paseo Bolívar Para poderla gozar Allí estaba la toma de la bandita de Meralviño Para escumbias y cabezas Y todos los de Leyes de Reforma Cumbia Carnavalera Cumbia Carnavalera Todo es risa y alegría Como el ron que da sabor Para bailar en la rueda Cuando se empuñe al culo Ahí no va Poner los amores Oye los hablar No le muevas a chamaco No le muevas a chamaco Pisa y alegría Porque no es máquina y brujería Se chan y la pura chingonería Para bailar Ahí llegó el güero Y los simoneros de coraza Cuando se empuñe al culo Échenle güero Ahí llegó mi compadre El famoso proyecto Llamado Pai El rey de la paella Para Consuelo de Santanita la Bella Todos los simoneros de Isabelama Y sacando Sabores Para la banda de la salsa pesada Ahí llegó la RSA Para el Slami Y los chameca-meca Para la banda de flor A ver sabor compadre Mike Puro tamor Puro tamor Para mis pecados Inseparables en la reforma Porque tú subides toda la vida Tú no le pones sabor y alegría Para pegado el changuis La Máquina La Máquina Allá para el famoso Pelón y el Locos Todos los del Morales y la Tránsito La banda de las Doctores y la Buenos Aires Para el Morales y mi chamaco el Lugo El Pompito de Butacas Cámara Bonais Cámara Bonais Puro tamor Hasta para el famoso Pocho de la 425 De alegría Un pasito para atrás mi madre Que la banda de flor Buena de carnaval Para mi compadre Oscar Y yo me escucho brindرف Para poderla gozar Para mi compadre Ana Fue donde nació nuestro alegre carne Todo es risa y alegría Para bailar en la rueda Cuando se encuña el cubión Esos brazuelos, el güero, simonero y mi compadre el vicky Para el moquita y el moquito del telurico El telurico Cumbia de carnaval Cumbia carnavalera Risa y alegría Para mi recado los brazuelos, el güero y el Para bailar El vicky y el boquita Cuando se encuña el cubión Uno monitor a la voz Para el amor La gente del sonido La coca La conga móvil San Miguel de Opileto Ahí lo vejado el chino de la San Ramón Venga los amores, venga los amores Cumbia carnavalera Bueno pues ya estamos un poquito más desalojados Y después de ese desmadre Que bueno pues se hizo aquí en cabina No sabíamos como estaba la situación Le movieron el eco Pero bueno Hoy estamos listos para iniciar la fiesta de El día del amor Y la amistad En el historiario olímpico En esta fiesta tan especial Ajá Y bueno pues todo el sol La gente Ha venido a que nos saludemos Y con gusto nos vamos a hacer Porque hoy tenemos a bastante público Y bueno pues de una manera sabrosa Se reporta aquí nuestra cabina de sonido Quiero mandar un saludo para nuestro amigo El papi La verdad que ya está presente en este día Un saludo para el famoso papi Para toda la bandita de El Minimisterio Un saludo para El Minimisterio Para la gente del Siboney Punto com Grandes amigos que bailaban con nosotros Ahí en la página de internet del Siboney Para toda la banda Que está presente Un saludo para el famoso Pocho Que también nos acompaña de la 425 Para Diana Talina Lojos Perico El Taba El Chilacas Y el Charlie Por un Siboney Para mi compara el chino El Pimbole Josua Y los Reyes del Juguete El Mercado de la Cruz Para la familia López Murano Un saludo para la nena Y Karim De los frentes Pistapalapa Y la banda del Metrobús Para el amigo Ramón Ah no Dice Maratomo La banda de las Ramón Un saludo esencial A la banda de las Ramón Que bueno pues ya Se empezaron a reportar aquí en cabina Vamos a chingarnos Un tema sabroso Para que se pongan a bailar Ahorita que ya estamos Calentando pista Y que mejor tocar Algo dentro de la música sabrosa Dedicado a todos los clubes de baile Que ya empezaron a hacer la rueda Ahí tenemos a bastante gente Que nos acompaña La banda de Butacas Un saludo Para mis amigos Que están presentes El Álvaro Obregón Para toda la banda del Bomba El Nicolás El Catalo de la Gabriel Un saludo para mi amigo Manuel de la Pandilán Para mi compara El Chimisquiltrolo El Caballo Daniel de la Alcancía También le mandamos Un saludo esencial En esta noche Para Julio El Tío del May Que está presente En este programa Vamos a bailar jóvenes Algo rico Para que toda la gente baile En este set musical La Dinastía Linares Todo el mundo baila Para mi compara El Ciri La banda de la Gabriel Hernández Baila la rumbita Que se baila sabroso Tenga la rumbita Que se baila sabroso Tengo una rumbita Que se baila sabrosa A ver, cucú Y su esposa Brenda Que se baila sabrosa Ajá Hasta que la sacaste Se baila Incorregibles del set y siete Los de la Ramos, Millán Como tú quieres que yo contigo Baila la rumba Sin descansar Si tú sabes Que en el mundo Solo tienes Su baile Vaya y pa' acá Si tú sabes Baila la rumbita sabrosa Solo tienes Allá está el Chabelo Y el Manotas Esta noche Ernesto y todo El cartel diecisiete De Instapalapa Tengo una rumbita Para Magali Y el Camala Parague de San Juan Tengo una rumbita Que se baila Magali y el Camala Se baila Se baila Para mi compadre Escorpión El Venenoso Sa La Lorenzo de Zongo Rumba Sin descansar Rumba Si tú sabes Que en el mundo Para el publicidad Es el barrio Los chicos Energy Vaya y pa' acá Venga la rumbita Si tú sabes La fleximanía Que en el mundo Adriana Geo Y el Geito Lo tienes Enmigo de la muñeca Baila mi rumba Baila la rumba sabrosa Baila la rumba Sin descansar Para mi niña La Kimberly Mi niña La Kimberly ¿Cómo se llama? Venga la rumba sabrosa Para el lámina Y Betty De la Pantiglan DJ Mayim De corazón La máquina Baila la rumba sabrosa Esta noche Llegó al mundo Sonidero Del Mr. Coco La escalita La bella Mi compara el mundo Baila la rumba sabrosa Baila la rumba sabrosa DJ Mayim DJ Mayim La familia El Faro Baila la rumba sabrosa Para Marcelo Para Marcelo Y Azul Y Suali Agrícola oriental Uno Dos Cuatro Tres ¡Vamos! ¡Waah! La rumba sabrosa Alejandra Si puede juntar Los ríos Y los mares Por el que no juntar Tus labios Y los míos Hasta el Cocotitlan De Alejandra Hasta para mi compara Esera Y la Sepe Para mi niña La señorita Polé Polé Venga la rumba Venga la rumba sabrosa Baila la rumba sabrosa Baila la rumba sabrosa Baila la rumba Si te están Ha llegado el tremendito Baila Rambos Millán Tremendísimo Baila la rumba sabrosa Qué bonita rumba Baila la rumba Si te están Para Talina Y Adriana El Loco Es el Perico Y toda la Chilaca Chilaca Y el Charly Baila la rumba sabrosa Polé Soy simonero Por favor ¡Va! No contaba Soy simonero Venga que rico Baila la rumba sabrosa Baila la rumba Venga la rumba sabrosa En la lancha de Catania Así como se goza Como una negrita Pero bien sabrosa Baila la rumba sabrosa Para Discomóvil Lozano Y descansar Vamos a bailar Venga Uno ¡Wow! Cuando empiezas de mambo Allá está presente Mi compadre Del moral y del tránsito Para Gerardo Y el Perico ¡Va! Mira que rico Mira que sabor Las chicas simoneras Arecela Vero y Marcela Ahí estaban Mi compadre El chino De la Sarramón DJ Mayín De corazón Un cachindo más Ahí está Mi compadre El nalgón Y su sedecán Es mi compadre El nalgón Muchas gracias Señoras y señores Ese es el sonido Que está bailando Para ti En el Estraniario Olímpico Estamos iniciando Sonido Siboney Sin eco 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 Sonido de Invención Lozano Que cumple Ocho años De casado Que aguante Señora Que aguante La sácame La magno Chiles ¡Va! Puro piano Puro piano Para las bandillas De Peralvillo Con la voz Sardilla Para Zungey Percho y Maire El cumbia De Leyes de Reforma ¿Qué? Hasta que yo te diga Chiquis Para mi amiga El Amir Y Betty Chibonella Y La Conga A Zabara Mejado Lease Brandon De las Materias Primas Barcelona Y Lalo Todo el yeta negro Quítale el bajo ¡Wow! Sonido Siboney Hasta el arma Segreta Del Club Buenos Aires Sibonero De Coraza La Máquina Destructora Arachobi El Diego Y el Boca Luz Banda Púrpura Y el Quique De las Doctores En Campos 60 Santo Domingo Coyacán El Yoli La Máquina Chinera ¿Dónde está Yoli? ¡Yoli! La Máquina Destructora Para Pablo Berta Y el Chiquilín Y el Pequeño Héctorín El Chino De las 4 25 Pónde Cifre Cade Pónde Chino Mario Llana Báilala Rumba Mamá Báilala Rumba Allí está Paralesa Martín Y la Banda Cebollos Báilala Para mi compadre Chumbacabras Ay De la Rumba Sabrosa Báilala Rumba Cielo Báilala 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 Rumba Sabrosa A Samara Julio El tío del May Ahí Robert Está Siendo Ahí llegó Robert Padilla El de la Bosa Ardilla Robert Padilla Las farmacias De la Miel Amigos Del Mayín Es de aquí De los discos Va Para los marihuanos Con mota Los reyes Con su corona El Mayín Con su voz Perrona Allá Temoya Y los Incazables Chicos Energy Para el Chelío De Tepito Para El Lanzi Choco El Chocho Genio Podoque De la Padilla ¿Qué? Oye Qué rico No estamos atrás Y enfrente Solamente Simoneros Hasta la Muerte Para Eva Marlene Jennifer Y Brian Mi compad El Pint Es de 755 De la Gabriela Hernández El Gaño Que 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 Bonita Cumbia Sabrosa Pa Enchucharle Con Cezas Con La Lotería Allá Está Para El Negro De San Miguel De Otoco Para Mi Comad El Romperito Y La Bombón El Patillas Y Cindy Soy Cipolero De Corazón Esta canción No quiero Enamorarme Hombre Estamos Ya Bailando Y Gozando En Este Día Tan Esencial Noche Derrumba Noche Derrumba Y Derrumberos Aquí En la Gente Del Espanero Olímpico Hoy tenemos Que Gusto De Saludar A Los Aferrados Y El Amigo Rulas El Amigo El Tiburón De La Milano Zapata Que Están Presente Allá En la Tizamante Zaragoza Los Niños Activos Mañana Estamos En Zumpango Aniversario De Escándalo Con Sonido Jenger Y Pancho De Tepito Jorge Braus Veloso A la Presencia De Inmensidad La Clave Spermi Y El Chapulín Mañana Nos vemos En Aniversario De Escándalo Allá En Zumpango Quiero Saludar A Saludándonos Aquí En La Camina De Sonido Un Saludo Esencial Para él Y Bueno Vamos a tocar Un Tema Jóvenes Vamos a Hacer Algo Sabroso Para Betty La Guapa Que Ya Está Por Acá De Enfermera Un Saludo Para El Sabroso Para Todos Los Expectativos De La Buena Música Vamos a Llegarnos Una Guarachita Ahorita Que Estamos Destejando El Día De Amor Y Amistad La Guarachita De La Novia Para Toda La Gente Rumbera Hoy